¡Fuera! En su mano, no hay dinero, caminando. ¡Otro resultado! ¡No la suelta! ¡Otro salto! ¡No la suelta! ¡Falmísimo! Olvola! ¡Ay! Olvuela Clarca! ¡Dile que no! ¡Dame! ¡Dame otra! ¡Dame dos! ¡Un sign! ¡Vamos! Enchuga cuantínos, con dos. ¡Bajo! ¡Y la mano! ¡Date! Enchuga cuantínos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enchuga cuantínos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!